Los niños de la Escuela 48 de Cerro Chato los invitamos a donar sangre. Una donación de sangre puede salvar hasta 4 vidas. Para donar sangre tienes que tener entre 18 y 65 años. Descansar al menos 6 horas antes de donar. Puedes desayunar café, té, mate o galletitas al agua con mermelada. Tienes que pesar más de 50 kilos. Tienes que tener cédula vigente y en buen estado. Tienes que tener un estado de salud. El Hemogus te espera el 7 de septiembre en la escuela. ¡Donar sangre salva vida!